Explorar el mundo, tocar, sentir, como lo hacíamos antes. Como si fuera la primera vez. Él puede tener tus ojos, tu sonrisa. Vos podés tener sus manos. Por eso nunca dejes de tocar. Porque el mundo está hecho para eso. Nueva línea de cuidado de manos de Lizoform. El Lizoform que ya conoces, ahora para tus manos. El mundo está hecho para tocarlo. Lizoform. SC Johnson. Una compañía familiar.